Hola, te habla José Greg Sirena de Family First Life Latino aquí en Orlando. Aprovecho para grabar este video y explicarte un poco qué es lo que estoy haciendo. Actualmente estoy en el field, estoy atendiendo familias, estoy visitándolas en las casas, dándoles a ellos paz mental en todo este proceso de esta situación del COVID-19. Es tu función estar en el field ayudando a las familias, protegiendo a las familias y definitivamente dándole esa ayuda que ellos necesitan en este momento. Cuando comenzó todo este proceso, yo tenía un gran obstáculo y el obstáculo era mi mente. Mi mente estaba bloqueada de tanta información que yo estaba viendo en las noticias, tanta noticia negativa. Sin embargo, gracias al liderazgo de Sean Mike, Mark Mead, Ivan Bedrock, Rob Richman, ellos cambiaron mi mentalidad y entendí que yo tenía que estar de forma responsable en el field protegiendo a las familias. ¿Y sabes por qué? Porque el negocio de Family First Life no está diseñado para ventas por teléfono. Nosotros no somos un call center, nosotros trabajamos con personas que son reales, atendemos a familias que tienen sentimientos, familias que tienen situaciones particulares y es importante que tú te reúnas con ellos para que puedas buscarle una opción real para esa persona en este momento. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy haciendo distanciamiento social, estoy utilizando mi máscara. Cuando voy a las casas, tengo ya mis sillas que están aquí. Esas sillas, tengo tres sillas. Bajo mi silla nos sentamos ya sea en la entrada de la casa, en el patio, y de manera bien tranquila hago mi presentación. Créeme que la gente, cuando me siento con ellos, está relajada. Sí, estamos manteniendo el distanciamiento social, pero no hay tal pánico que existía antes en mi mente. Así que te invito a que vayas al field, sigas trabajando como siempre, utilices tus máscaras, utilices sus hand sanitizer, los guantes, se lo expliques a las personas cuando estás coordinando la cita. Y para ti que estás comenzando en Family First Life o eres un agente que no estás en la posición que tú quisieras estar, te voy a dar una recomendación. Lo primero es que no tengas miedo a invertir en leads. Te invito a que inviertas en el doble de leads. Protejas tu dial time, el día de coordinar las citas. Coordines entre seis a ocho citas diarias. Y no te detengas de llamar hasta que tengas coordinadas seis a ocho citas diarias. Y ve al field, ve de forma responsable, utiliza tu máscara, utiliza tus guantes, utiliza tus hand sanitizer, pero no dejes de correr tu negocio. El negocio de nosotros es proteger familias. Nosotros somos bendecidos. En este momento muchas personas están perdiendo sus trabajos, muchas personas están perdiendo beneficios en su trabajo, muchas personas no saben qué hacer. Sin embargo, tú en Family First Life, yo en Family First Life, nosotros somos bendecidos. Nosotros continuamos protegiendo familias, continuamos generando comisiones para poderle pagar a nuestros empleados, para poder mantener a nuestras familias, los gastos de nuestra casa. Por lo tanto, en lugar de estar viendo todo el día televisión, las cosas negativas, simplemente dedícate a correr tu negocio como de costumbre, invirtiendo en leads, llamando a las personas, visitando a las personas y protegiendo a las familias. Así que con esto finalizo, te deseo mucho éxito y que Dios te bendiga a tu familia y tanto a ti. Cuídate mucho. Bye.